Pues sí, hemos tenido muchos focos de inseguridad porque hay mucho habitante de calle en la noche que cogió la plaza como su casa, como donde dormir, también para el consumo. Entonces se volvió una zona muy peligrosa al amanecer. Es más, incluso después de las 7 de la noche es difícil, es difícil transitar por la plaza. Y además de eso, también tenemos la dificultad con que están cogiendo la plaza como baño público. Nos ha generado contaminaciones. De todas maneras, hemos tratado de mantener limpia la plaza, pero es difícil porque no ha sido posible lograr que estas personas no pernoten aquí en la plaza. Hemos contado con el apoyo de la policía, pero en momentos es insuficiente porque se hace muy esporádicamente. Entonces es muy importante si estos controles lo pueden hacer también por la competencia desleal, porque las personas que están adentro pagan sus impuestos, pagan sus fletes. En cambio, las personas vienen en la parte de afuera, traen su camión, traen su báscula y ahí venden y no se mueven. Entonces es una competencia difícil que nos está generando que la plaza no ingresen las personas porque obviamente la gente no va a pagar más un valor adentro por un producto cuando afuera le va a costar menos de la mitad.